Queridos amigos, hoy voy a preparar para ustedes el deliciosísimo, exquisito salpicón de Baudillia. Que cosa tan rica y tan fácil de hacer amigos. Espero les guste esta preparación, comenzamos con la receta. Iniciamos exprimiendo las naranjas, que va a ser el fondo o la base de nuestro exquisito salpicón de Baudillia. Continuamos picando la mora en rebanadas para luego mezclarlas con el jugo de naranja en la jar. Una a una la vamos picando, tampoco tan delgadas ni tan gruesas. Y así van quedando los 300 gramos de mora picadita. La mandarina la pelamos y le quitamos la membrana, tratamos de quitarle la membrana blanca para que ella no nos amargue el salpicón. Aunque como no se licúa, no importa que nos quede una que otra. Paso seguido, picamos el lulo, lo pelamos, le picamos. Le vamos quitando la parte blanquita, como esa parte blanca que tiene el lulo. Eso lo vamos a desezar, solamente dejamos la pulpita. No importa que nos queden con pepitas, pero sí que procurar no quede con esa membrana gruesa blanca. Bueno y vemos como nos ha quedado el lulo picado y sin la parte blanca. Entonces ahora vamos a proceder a picar la piña. Estamos picando la piña para luego picarla en cuadritos. Iniciamos por mezclar la fruta, 300 gramos de mora que picamos, 300 gramos de guanábana despepada, 300 gramos de piña picada en cuadritos, preferiblemente sin los ojitos. 300 gramos de lulo, 120 gramos de la mandarina, nos quedó en 120 gramos después de que le quitamos lo blanco. La hierbabuena, una cucharada de hierbabuena que me encanta. El jengibre, le rallé un poquito de jengibre. Este es el salpicón de Baudilla, mi versión, no mi versión, yo le hice algunos cambios, pero son exquisitos. Y ahora sí vamos a empezar a agregarle litro y medio del jugo de naranja recién exprimido. Revolvemos. Le agregamos 250 gramos de azúcar. Si a ustedes les gusta más dulce, pues ya es cuestión de gustos. Aquí con este azúcar no queda ni muy dulce ni muy cerrero. Pero esto es espectacular, amigos, es exquisito. Y ahora procedemos ya a mostrar cómo vamos a hacer la presentación. Y miren, amigos, la delicia de salpicón de Baudilla. Uy, es exquisito. En solo jugo de naranja, con todas las frutas que ustedes vieron. ¿Les gustó la receta? Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima preparación. ¡Gracias!